Vengo a la orilla del sol Pude ser la buena fortuna La lluvia y la imaginación Fernando, ahí está Fernando, ¿dónde está? ¿dónde está Fernando? No lo veo ¡Acá! Que hacemos una seña por lo menos ¿Qué era eso? Ok Puedo hacerla de nuevo O después me la hagamos ¿La puedo cantar en otro tono mientras vos la tocás en otro tono? Ahora sí Donando a la cuella de la luna Durmiendo a la orilla del sol Pude ser la buena fortuna La lluvia y la imaginación Las horas no tienen consuelo Si el sueño no tiene motor Cruzando un abismo en silencio Leyendo poemas de amor Voy y girando sin parar De campana encima De la montaña La luz en el mar Sintidos y color Rensatas del amor Que no me mandan Me hacen ser feliz Soñando Sin parar El tiempo de llegar Si cada día despierto En un lugar distinto Para mí ¡Qué forma de vivir! Gracias al cielo Te llevo junto a mí ¡Oh! 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 ¡Oh!